Este es nuestro llamamiento al mundo. Este podría ser nuestro último llamamiento de nuestras vidas. Tal vez nos enfrentamos a nuestros últimos días, sino horas. El enemigo nos supera en número 10 a 1. Tienen ventaja en el aire, en la artillería, en sus fuerzas en tierra, en equipo y en tanques. Solo estamos defendiendo un objeto, la planta de Azovstal, donde además del personal militar, también hay civiles que han sido víctimas de esta guerra. Hacemos un llamamiento y suplicamos a todos los líderes mundiales que nos ayuden. Les pedimos que utilicen el procedimiento de extracción y nos lleven al territorio de un tercer estado. Todos nosotros el batallón militar de los soldados de Mariupol, más de 500 combatientes heridos y cientos de civiles, incluidos mujeres y niños. Suplicamos que nos lleven a un lugar seguro en el territorio de un tercer estado. Gracias. 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 Gracias.